ok señores en esta ocasión les traigo otro nuevo diagnóstico esta vez se trata de un toyota corolla año 2012 es un corolla xlf el motivo por cual este vehículo lo han traído conmigo es por la razón de que este vehículo no pita y si pueden notar este vehículo está a punto de pasar la inspección pero no pita por lo tanto no pasaría la inspección ahí está el sticker abril 2019 entonces la queja del cliente es que después de que le hicieron un trabajo mecánico ya el carro ya no pito más se le encendió la luz de la bolsa de aire y dejó de funcionar el cruz control también entonces este yo previamente ya he removido lo que es la parte de la bolsa la bolsa de aire si pueden fijar yo la tengo desatornillada esta únicamente lleva dos tornillos estos dos son los cables que van conectados acá a la bolsa de aire entonces este arnés este arnés este alambre es únicamente un solo alambre ahí está cuando nosotros apretamos el apretamos acá que vamos a pitar así no pita fíjense no pita entonces yo previamente ya le hice las pruebas aquí al problema ya lo encontré este acá este alambre en cuanto nosotros presionamos acá por aquí por aquí corre una señal de tierra que entra por esta parte de acá y si ven estos dos alambritos son los que pertenecen al cruz control entonces en esta parte de acá va lo que le llaman el resorte reloj para que tengan una idea les voy a enseñar la parte yo ya la ordené ya me llegó es esta señores este es el famoso resorte reloj que le llaman que llevan estos vehículos en esta parte de aquí si pueden ver los alambres que van a la bolsa de aire acá está esta pieza es la mala quiero aclarar una cosa esto no pasó porque el mecánico que lo estuvo manipulando lo dañara sino que únicamente señores estas cosas fallan de la nada acá en la parte de adentro esto se desgasta porque tiene esta parte de acá gira señores esta parte de acá gira entonces de tanto que pasa eso que llega un momento en que se en que se va desgastando se va desgastando y por eso pasa eso señores que falla subitamente de la nada falla quiero hacerles una demostración como es que que esta cosa gira cuando nosotros giramos el volante una parte está fija al carro y la otra da vueltas junto con el volante vean bien estoy solo y está un poco difícil para hacer la demostración pero vean lo que hace esto esto es lo que nosotros hacemos cada vez que giramos el volante pero si se fija en la parte de abajo se mantiene fija la que da vuelta en la parte de arriba o sea la parte de adentro acá se puede apreciar como funciona cuando usted da la vuelta al volante hace esto para allá para acá vean bien entonces el contacto que tiene la parte de adentro es el que se va gastando y es cuando el carro falla y que es lo que pasa en este caso el carro ya no pinta más se enciende la bolsa del aire y ya no funciona el cruz control tres cosas a la misma vez señores con este síntoma entonces eh yo como les digo ya hice previamente el diagnóstico quiero enseñarles nomás como es que se hace esto para aquellas personas de que tienen un problema parecido a este que ya no les pide el carro señores no tienen que ir corriendo a la Eurozone a Orwell, ABC o cualquier otro lugar a comprarse un nuevo pito un nuevo Claxton y ponerlo primero hay que hacer las las inspecciones hay que hacer una inspección visual para empezar puede hacer que el cable que llega hasta el pito esté reventado que tenga mucha corrosión cosas así verificar su ah fusible verificar su relevador pero para eso señores se necesita un poco de experiencia capacitación y lo principal información técnica señores no hay que andar adivinando por qué razón en este aspecto esta parte que te ven acá tan sencilla puede estar entre la vida y la muerte de una persona en estos vehículos entonces fíjense bien estas cosas es peligroso de manipularlas no lo puede hacer cualquier persona si no está capacitada yo recomiendo que no lo hagan porque podrían lastimarse severamente entonces es un tip ok para trabajar con este sistema señores hay que quitar los cables de la batería que quede totalmente desenergizado yo les voy a mostrar allá enfrente en el vehículo que yo tengo la batería desconectada totalmente por cuestiones de seguridad porque yo sé cómo funciona este sistema y no quiero acabar lastimado como les estoy comentando acá miren totalmente batería desconectada acá se encuentra lo que es la corneta o el pito de este carro ahí está está nueva pero no pita entonces yo ya hice mi inspección y ya di con el problema entonces por eso les digo de que de que el resorte reloj es el que está malo perdón entonces fíjense bien yo creo que conocen esta pieza este es un interruptor un switch muchas personas que no tienen conocimiento de electrónica señores lo que optan es por decirle al cliente sabes que tú no te preocupes yo te soluciono tu problema yo te lo pongo un switch y ya si tú quieres te lo pongo ahí por ahí escondidito donde nadie lo mire solo lo vas a mirar tú por acá de este lado o por este otro lado o como a ti se te haga más fácil lo quieras acá a un ladito del estéreo podría hasta decirle a la gente sabes que se te va a ver bien perrón este switch aquí pero señores vean bien este es un carro muy bonito muy bonito como para venir a ponerle una cosa de estas señores seamos éticos seamos profesionales no engañemos a la gente hay que educarla yo voy a enseñarles el diarame eléctrico para que vean cómo funciona esto ok señores si se pueden fijar eh yo acá ya estoy usando el diarame eléctrico fíjense en este momento estoy usando lo que es el Mitchell para poder obtener los diáramas eléctricos en este caso si se pueden fijar ustedes acá este que estoy mostrando ahí esa es la parte donde ustedes presionan con su mano para para pitar y este que miran aquí ustedes es el resorte de reloj que les acabo de mostrar este entonces aquí se fijan este signo que está aquí significa tierra cuando ustedes aprietan con la mano la parte del pito este interruptor se cierra y por aquí pasa una corriente una señal de tierra una señal de tierra ahí si pueden ver la línea verde una señal de tierra y pasa por acá esa misma señal de tierra y vean bien a donde llega llega a un relevador esta parte de aquí estoy señalando yo es tierra acá en el pin número 1 tenemos corriente fíjense bien vamos a seguirlo vean como viene aquí baja vuelve a subir y miren a donde viene a un fusible de 10 amperes que dice que está energizado todo el tiempo recuerden que ustedes para pitar no tienen que poner la llave en el switch únicamente aprieten y pita pero primero está miren un fusible de 10 amperes ahí en la tapadera ahí dice ahí dice que es el horn fuse ahí está ahí lo van a encontrar un fusible de 10 amperes color rojo entonces aquí en el pin número 5 y en el pin número 1 todo el tiempo hay corriente entonces que es lo que hacemos nosotros en cuanto nosotros apretamos el en la parte del volante apretamos esa parte del volante acá llega acá esta es la parte de control de la computadora del carro llegamos acá y pasa por ahí por la computadora y llega acá en cuanto acá llegue esa tierra como aquí tenemos corriente de este lado se hace un campo magnético y esto de aquí se cierra y vean vamos a seguir esta línea negra a ver a donde nos lleva vamos a ver ahí está señores nos lleva a donde está el pito del claxton como ustedes lo pueden llamar no sé en sus lugares de origen entonces este es el diarama eléctrico del toyota corolla xl e 2012 motocito cuatro cilindros lo voy a poner bien despacio para que si alguien le interesa y quiere usarlo y ayudarse de esa manera lo puede ir pausando y puede ir estudiando el diarama eléctrico de este vehículo lo que es la parte del pito pero como les digo este que estoy señalando aquí este es el resorte espiral que yo les enseñe hace un momentito allá y recuerden tiene que estar la batería totalmente desconectada a la hora que van a manipular esa bolsa de aire porque podrían hacer que explote y pueden acabar lastimados severamente entonces es un tip muy importante no se les vaya a ocurrir porque podrían acabar fatalmente no lo quise decirme pero podrían llegar a morir en un caso de mala suerte entonces hay que evitar eso señores hay que capacitarse yo los invito hay que capacitarse fíjense bien yo les quiero mostrar algo y es un tip ligero acá señores vean bien esta es la manera de como yo agarro mis diagramas eléctricos con los señores de tecnología compartida señores es como yo he obtenido esta manera para agarrar los diagramas eléctricos tecnología compartida ustedes pueden comprar el pack mecánico que trae 2 terabytes de información o se pueden comprar esta computadora yo acá tengo mi laptop esta es la CF-30 es una Panasonic esta es una computadora de alto impacto muchas personas pueden pensar que es como lo que traen los policías en las patrullas si señores esos son de las mismas pero estas son para uso rudo porque lo podemos tener ahí arriba del motor a un lado y no se dañan vienen equipadas para eso esta pantalla es táctil pero vean bien para las personas que se preguntan como le hará a esa persona para obtener diagramas eléctricos señores aquí con los señores de tecnología compartida en México yo conseguí esta computadora también ustedes la pueden comprar le voy a pasar un tip esta computadora a mí me salió por 995 dólares ya con taxes puesta en mi casa señores llegó en 15 días desde que yo la pagué por Paypal la comunicación con las señores de tecnología compartida se hace por medio de WhatsApp es por ahí donde ustedes van a contactar a a Don Rubén Mariscal que es el jefe de jefes de esta compañía en México y van a hablar directamente con él cuando se contacten a estas personas y él les va a explicar cómo funciona esto es así como yo obtuve esta computadora con 2 TB de información si se pueden fijar aquí tenemos vehículos europeos, asiáticos, norteamericanos entonces es un programa muy amplio aquí podemos ver lo que son Michel y el Aldara actualmente yo también estoy usando Identifix pero ya hay que pagar hay que pagar una membresía en este caso es un pack mecánico todo está aquí para esto yo no ocupo internet yo lo puedo ir donde yo sea siempre cuando tenga carga la computadora puedo ir con ella donde sea toda la información está aquí aquí hay manuales hay de todo señores hay mucha mucha información hay cursos de capacitación aquí también señores vamos a pasarla muy despacio para que puedan ver todo lo que tiene media vez ustedes abren una página de esas señores ahí hay mucha mucha información vean bien se puede meter a internet ahí a Google y busquen ahí tecnología compartida México y ahí les va a tirar toda la información de cómo se pueden comunicar con Don Rubén Mariscal de tecnología compartida en caso de que no puedan contactarlo a él como quiera van a hablar con su gente que es lo mismo el pack mecánico señores si ustedes tienen una computadora de esta les puede andar costando como unos cerca de 300 dólares y va a tener la misma información que tiene la computadora a mí me costó eso porque yo compre la computadora con toda la información pero ustedes pueden conseguir el muy pack mecánico con todo esto que tiene esta y también tiene información para las personas que trabajan con camiones diésel trocas diésel también señores aquí hay para diésel también hay transmisiones si se pueden fijar ahí están los camiones miren los 18 ruedas es un pack mecánico muy completo señores es todo lo que necesita un taller ok señores yo en este momento ya he reemplazado el resorte reloj únicamente como les decía hay que quitar esta tuerca de aquí esta es la única que media vez ustedes quiten este arnés de aquí y desconecten la bolsa de aquí luego se vienen a la parte de abajo y acá tiene otros dos arneses esta permítanme se los voy a mostrar cuáles son acá están señores este es uno y este amarillo es el otro que este es el de la guasa de aire son los únicos dos que más hay que remover para poder sacar el resorte reloj viejo y poner que ustedes van a van a poner el nuevo y ya simplemente así señores vean este cablecito es el que manda la señal de tierra a la computadora y ella manda la señal al relevador para que el pito se accione yo en este momento ya voy a conectar ya voy a conectar lo que es la bolsa recuerden que yo allá en la parte delantera del vehículo tengo la batería desconectada totalmente desconectada aquí únicamente la van a poner señores y le van a hacer presión acá hay que sacar estos clips de aquí acá únicamente le metemos un desamorcito plano señores y le hacemos presión en esta parte de aquí vamos a meterlo por aquí si vieron como salto el seguro ahí está ahora que hacemos lo vamos a meter vamos a sacar de una vez al otro para tenerlo listo está difícil con una sola mano pero vamos a intentarlo ahí está señores ok ahora los voy a conectar voy a conectarlos fíjense bien batería totalmente desconectada señores recuerden no se vayan a lastimar ok ya metí el primero ahora presionamos hacia abajo esta partecita para que se atore vamos a poner el segundo recuerden el clip está totalmente afuera el seguro si lo pueden ver acá está totalmente afuera vamos a ponerlo en el en el edificio yo sé que la toma no está muy bien pero estoy haciéndolo así para que vean que todo esto es real vamos a ver 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 ahí está señores ahí están ya los dos conectados acá ya está también conectado este mismo que es el del pito este y va junto en el mismo agujero con el del cruz control voy a ponerlo acá nomás puesto así encima y voy a conectar la batería y seguimos con la grabación vamos a ver vamos a ver